Llegamos hasta la vía principal del barrio Villareles, esa comunica hacia la vereda La Independencia también, en donde desde el pasado mes de mayo, pues el gobierno anunció que se iniciarían los trabajos de pavimentación aquí, en esta vía tan importante y que además estaba en pésimas condiciones. Pues ahora, la inquietud que tienen los volqueteros es que hasta la fecha, desde ese entonces, desde el 18 de mayo más o menos, que ellos se hicieron el primer viaje de material, no les han pagado algunos recursos, me acompaña Gonzalo Oliva y además, pues también Leonidas Navarro, que es el presidente de la asociación. ¿Qué tipo de contratación hicieron ustedes y además qué servicios prestan? Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, nosotros prestamos el servicio, tanto de volquetas como maquinaria amarilla, en esta obra. Iniciamos el 18 de mayo y trabajamos más o menos hasta el 28 de julio, y es la obra que nos tiene, que ya sí, que ya no, le hemos pasado cuentas de una a la otra y de ninguna forma. Entonces, hicimos paro de maquinaria, de volquetas, ya hace más de 8 días, 15 días, y tenemos aquí parado, pero no nos han resuelto nada. Tanto aquí, como en Villareles, y otra obra que están ejecutando en Laureles, Puerta del Once, también con volquetas y maquinaria amarilla. Allá también se pararon las obras. ¿Qué tipo de máquinas prestan ustedes, por ejemplo, las volquetas, además de estos, qué otras? Retrocargador, minicargador y vibrocompactadores. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Ahora vamos con Leonidas Navarro, que él es el presidente. ¿Cuánto es la deuda y qué tipo de pago establecieron ustedes con la contratista? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, inicialmente se organizó aquí con la empresa unos términos de trabajo y de contratos, los cuales estábamos haciendo cortes cada 15 días y a los 8 días, después de haber facturado, se nos vería reflejado el pago por parte de esta empresa que está realizando la obra aquí en este momento. Lo que nos están adotando en este momento del gremio de volqueteros es más o menos alrededor de 70 millones de pesos que tenemos aquí encautados aquí por la empresa que está realizando esta obra. Entonces, la verdad, estamos afectados porque no vemos respuesta alguna de parte del contratista que está realizando aquí la obra y en este momento la decisión fue no enviarle más volquetas, no seguir participando en la obra porque estamos afectados porque ya no tenemos o ya estamos estallados o ya no tenemos cómo sostenernos para poder mantenerles aquí la obra activa. Entonces, la decisión fue en este momento no enviar más carros y llegar aquí a la obra, mirar a ver si encontramos alguna respuesta de parte del contratista. Bueno, muchísimas gracias, Leonidas. Por supuesto, estaremos consultando entonces al gobierno distrital sobre esta situación, qué pasa con esa deuda, quién va a asumir además, pues también es el pago de esos recursos y qué va a pasar con esta obra que en este momento pues está suspendida. La comunidad estaba muy esperanzada en que pronto terminaran los trabajos, pero vemos cuál es el panorama ahora. Alrededor de 25 volqueteros están afectados. Ellos tienen su maquinaria propia, pero tienen que invertir en combustible, además en personal y a su vez pues estas personas llevar el sustento a sus casas y no han podido hacerlo debido pues a la deuda que tiene la contratista. Esta es la información, el panorama por el momento desde el barrio Villareles. Usted tiene más en estudio. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.